luces cámara acción o si vaya claro porque no voy a decir que no sé si hola amigos qué tal cómo están muy buenos días rodolfo del prado viene contento súper feliz el día de hoy animado por las circunstancias de la vida me pica mi nariz y ya cómo lo han pasado el domingo es la pregunta que todos nos hacemos desde aquí no a mí me encanta a mí me encanta sonreír porque cuando tú sonríes dibujas el mejor lenguaje del alma así que por ese lado y la sonrisa es fenomenal aparte de sonreír bueno aparte de las cóleras que tienes todos los días no por muchas cosas que pasan en la vida pero bueno en fin lo importante es estar aquí y sonreír el día de hoy hoy vamos un programa súper espectacular como todos los días no que sale rolful prado dentro de su plataforma pero venimos aquí a hablar de mi amiga la chomp y por supuesto que sí venimos este día tan especial esperando que todos en casa estén súper bien día lunes día lunes hoy el cansancio nos agota bueno después de haber descansado el domingo no no sé si le pasa a ustedes pero cuando descansa sábado y domingo y llega el lunes no siquiera te quieres levantar pero bueno son cosas de la orina oco que tú no sabes y yo tampoco pero en fin esperando que todos en casa esté súper bien rodolfo el prado viene a su plataforma invitándole a todo mi público maravilloso que se pueda suscribir a mis dos canales primero rodolfo del prado amor y rodolfo del prado te ve con fuego son dos canales opcionales para que te puedan llegar también las notificaciones y ya muy pronto vamos a salir a hacer cosas totalmente distintas cada día que pasa estamos mejorando hemos comprado todos los artefactos artefactos no artefactos de la cocina que bruto bueno todas las cosas que necesitamos así que esperamos que todos estén súper bien en casa también quiero agradecer al público maravilloso que valora el trabajo que rodolfo del prado hace en su plataforma y me apoyan con los comerciales el día de hoy vamos a hablar de mi amiga la champi hay la misma que visita yo creo que esta muñeca voy a tener que comprarle otro otra ropa no otros vestidos porque siempre anda exactamente con la misma ropa y mamacita es que lo que pasa pero qué ropa le voy a comprar tengo que sacar ropa de baño mejor una idea así que le compraremos ropa de baño para eso le voy a comprar ropa de baño por supuesto que sí porque es la única forma no en que nosotros podamos hay que bailar con la chompi chompi baila conmigo algún día yo nunca pensé bailar con la chompi pero bueno vamos huerfana eso eso va dale ya y así empezamos el programa el día de hoy y público amado espero que en casa pues estén tomando un rico desayuno en algunas partes no porque hay que decir buenos días en algunos algunas ciudades buenas tardes en otras y en otras por supuesto muy buenas noches y cambiando el tono de la música y también de la información empezamos el programa no con la alegría que particularmente primero nos caracteriza de quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar vamos a hablar de nuestra amiga la chompiras que ya prácticamente se ha vuelto un ícono dentro de este programa de rodolfo del prado y quiero decir a todo mi público que se vienen sorpresas nuevas y espero que todos ustedes lo puedan compartir juntamente conmigo ay 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 hace unos días atrás ese fin de semana que pasó fue la bendita fiesta de graduación no la fiesta de rodación donde la vimos a la hija de ella prácticamente puedes salir a arreglarse para verse supuestamente en teoría espectacular la pregunta del millón de dólares que yo siempre me hago dentro de esta plataforma es quién la asesora a esta mujer mamacita quién te asesora coméntame dime la verdad porque no puedo entender hasta ahora quién es la persona que le dice cómo tiene que vestirse cómo tiene que andar cómo tiene que pararse cómo tiene que caminar porque me he dado cuenta que ella cuando camina camina con las patas abiertas parece un pato no imagínese esas troncos que tiene ahí esos dos gran troncos de inmenso no grandote no y caminando con las patas chuecas abiertas a los costados dios mío no me quiero ni siquiera ni imaginar cómo se verá en la calle muchas de las formas de vestir tiene que ver también con la estatura no si tú no eres muy alta que digamos entonces tienes que tener muchísimo cuidado de cómo te vas a vestir mamacita porque porque si tú te vistes mal vas a aparecer en la calle una garrapata no entonces porque voy a decir otra cosa pues público usted sabe muy bien que acá rodolfo el prado viene a decir las cosas como se tienen que decir y estas estas dos no últimamente han estado tratando pues de sacar dinero como sea dentro de sus redes sociales la otra según ella quiere ser doctora y quiere ser una doctora me parece a mí que mal vista dentro de el hospital no dentro de la universidad quiere que todo el mundo comience a decir ahí viene la hija de la bataclara hoy no te cuidado a ten cuidado porque te quita el marido pero así en guan yo digo no desde acá no porque si se pintan así en una plataforma uno puede pensar lo que sea pero en fin cosas que ustedes ya saben donde el río orinoco que tú no sabes y yo tampoco claro porque el río se lleva absolutamente todo pero bueno vamos a ver todos sabemos que la huerfana mide un metro veinte no dentro de ese metro veinte centímetros ella se pone abrigos se pone botas se pone unos zancos de este tamaño y el pelo lo alborota de tal manera que cuando tú la ves en la calle dios mío de esa mujer debe ser si mide un metro veinte noventa centímetros debe vérsele en la calle la gente dirá y esta huachafa no sabe ni siquiera ni vestirse qué horror ya ven a los bomberos yo digo desde acá la gente puede pensar eso porque uno tiene que saber que cuáles son sus limitaciones no las limitaciones de uno cuáles son si tú no eres muy alta entonces como que no te conviene ponerte cosas que te hagan ver más chiquita no pero la hija si ella mide un metro veinte la hija mide un metro porque la hija es más retaca que ella por supuesto no entonces qué sucede aquí ella tenía una fiesta de graduación donde se iba a ir pues a la bendita fiesta y se puso un vestido no que la paz prácticamente el vestido que se puso la hija parecía una bata o parecía un camisón habiendo vestidos tan bonitos no ella jurándose la millonaria pobre del medio donde nosotros comenzamos a especular dentro del mundo del espectáculo que te costaba irte a una tienda y comprar un vestido misma Miss Universo en el por porque esa de ese vestido con esa tela de tul que es tela de mantel no cuesta baratísimo amiga súper barato y ella estaba nadada de verla la pobre muchacha vestida así yo pensé que ella se iba a ir a dormir más no se va a ir a una fiesta de las de graduación claro que sabemos que en el mundo hay chicas que se ponen ese tipo de vestido pero si ella la millonaria pobre como le pudo haber puesto ese vestido a la hija y mostrarlo orgullosamente si práctica prácticamente parecía que se iba a ir a dormir no solamente eso no sino que le había puesto el cabello tal lacio como la seda cuando con ese vestido y el cabello lacio parecía la llorona ay mamacita tienes que ponerle un moño hacia arriba si ella mide un metro si tú mides un metro veinte ella mide un metro diez entonces tú tenías que haberle puesto un moño hacia arriba y si esa niña tiene un cuerpo muy bonito porque hay que decirlo que lo tiene un cuerpo de sirena muy lindo el cuerpo que pena que no lo sacas felizmente que no lo sacaste a tu madre hija debe haber sido de parte de tu padre no porque si hubiera sacado el cuerpo de tu madre dios mío no quiero ni siquiera imaginarme cómo ibas a quedar el día de mañana cuestión que le había puesto un vestido un poco así no como a ella me abataclan un poco en transparencias en color dorado no un con piedras preciosas así no aunque sea imitación de Sorosky o Charosky o lo que sea y lo hubiera mandado así a la graduación y hubiera sido déjame decirte hubiera sido la sensación ni bien llegaba por esa puerta hasta la prensa se hubiera parado a tomarle fotografías hubiéramos dicho wow qué espectacular esta mocosa pero no no fue así fue todo lo contrario el peinado un desastre el vestido un desastre y pues qué podríamos decir al respecto de esa muchacha no dentro de todo lo que yo veía yo veía que ella todavía seguía siendo un panda el ojo lo tiene arriba el otro tiene el ojo y así se ve la pobre todavía no ha solucionado el problema del ojo amiga ponte una pestaña más arriba para que ese ojo pueda abrir bien y se pueda ver perfectamente no todos sabemos que la hija quiere ser doctora y que ella tuvo que viajar a alguna ciudad cercana para comenzar a hablar pues me imagino con la universidad o ver las instalaciones o ver dónde se va a quedar ella en qué lugar se va a hospedar para que ella pueda seguir su carrera bueno pero yo siempre he dicho desde esa plataforma mamacita si tú quieres ser doctora te tienes que ver como doctora no solamente basta serlo sino también parecerlo porque si tú te sigues mostrando como te muestras en tus redes sociales mamacita nadie va a dar un peso por ti no te van a tomar en serio tanto así que cuando estés en el hospital todo el mundo va a querer llevarte la ambulancia hay que decir hay que comenzar a aconsejar a esa muchacha que no tiene buenos consejos aparentemente dentro de todo esto ella se va al aeropuerto uy cuando llego al aeropuerto con esa marcarilla que parecía un astronauta no y ustedes se imaginan ese abrigo que tenía ella con esas botas de ese tamaño y con esa mascarilla ella parecía un alienígena no ella parecía sacada de la película ustedes han visto la película perdidos en el espacio han visto la película perdidos en el espacio hay un robot de netflix la película perdida de la nueva versión la nueva temporada hay un robot que tiene una cosa ella parecía la gente decía ay dios mío han contratado un nuevo robot aquí y era ella no pero que podemos pedir la pobre huachafa esta esa mascarilla me hacía realmente ella redonda de cuerpo y redonda de mascarilla ustedes se quiere eso deberá ser un circo no que pena que no estuve en el aeropuerto internacional cuestión que yo hubiera estado y me hubiera sacado mi celular y en su cara me hubiera reído de ella en su cara y tú eres la chompia mamacita que te ha pasado y así me hubiera matado la risa de esta ay dios mío es de cada cosa la pobre que la verdad que yo ya no sé ni qué pensar a ver dentro de todo lo que ella caminaba como ella le gusta ser sensacionalista no ella comenzaba a decir ay dios mío cuánta gente cuánta gente ya iba a poderse a llorar ya hay cuánta gente cuánta gente tengo que mantener la distancia tengo que tranquilizarme claro como ella según ella sufre de atrajes de pánico pero nada que iba a ser ataque de pánico ni nada ella quería que todo el público le diga cuídate por favor cuídate ten cuidado ten cuidado con la aeromoza ten cuidado con el que destina controlado al costado tuyo ten cuidado con ella quería causar eso en el público para llamar a la atención dentro del ascensor como ella no puede con la bataclanería claro está ella agarró el celular no y comenzó a mostrar todo lo que iba a meterse al buche diciendo que iba a mantener la línea y una serie de cosas que nadie le cree desde esta plataforma ella pone el celular de abajo hacia arriba no para mostrar supuestamente aquellos aquellos dos globos que ella se ha puesto y tú no has seguido los consejos que yo te dije la vez pasada en este canal te dije si es que te vas a operar esos dos huevos fritos que los tienes prácticamente en el piso ponte unos de acuerdo al tamaño de tu estatura y de acuerdo al tamaño de las dimensiones pues que tendrías que tener físicas no pero recordemos también que hay una cosa bien cierta ¿no? como ella está prácticamente deforme ¿no? porque tiene dos piernas que parecen de dos elefantes juntos ¿no? uno acá y otro acá entonces arriba no podía ser muy pequeño tendría que ser dos cosas grandes ¿no? a no ser que esté inflamada pues ¿no? inflamada con la operación pero ella pues no siendo consecuente con nadie el doctor se lo dijo la vez pasada tienes que ponerte una talla más o menos promedio le dijo ¿no? pero eso va a depender más o menos de qué es lo que tú quieres y cómo te queda y si te gusta o no seguramente que la Bataclana a la hora que estuvo ahí en la operación digo yo desde acá dijo no 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 ella pensaba que medía un metro noventa y cinco ¿no? ni irme sin irnos tan lejos ¿ah? metro setenta y cinco ni nada metro setenta no ya bueno metro sesenta y cinco no metro sesenta entonces ella dijo ay yo mido en su mente no en su mente no ella mijo yo mido ella mido metro veinte pero dijo ella este mido metro sesenta dijo ella bueno con sumando los tacos que se pone de ese tamaño que parece de drag queen y se puso aparentemente no lo puedo confirmar desde acá pero parece que fuera así se puso unas tetas que no van a la proporción de su tamaño pero ella puso el celular abajo para ver mostrar ¿no? esos dos pelotas de voleibol grandes que se ha puesto ahí y de una u otra manera comenzar a que facture a que facture el dinero de las tetas porque para eso se las pone allí ay mamacita esta Bataclana nunca va a cambiar no ahora se volverá más insoportable digo yo ¿no? si ya era insoportable con esos dos huevos fritos que estaban tirados aplastados en su cuerpo ¿no? parecía que la vida de su marido se ponía agarapó le tiró a los huevos y debe agradecer a Rodolfo del Prado ¿no? que gracias a las críticas que nosotros hemos dicho con esos dos huevos aplastados que tiene allí ella se ha podido ¿cómo le podríamos poner? operar si no le hubiéramos dicho nada ella hubiera seguido así aplastada así tal cual ¿no? así que por ese lado tienes que agradecerle a este servidor que siempre te critica mi amor de todas las cosas que hace mi querida huerfana así que por ese lado feliz y contenta me imagino yo desde tu casa saltando como era lombriz no solamente eso ¿no? se dieron cuenta de una cosa que yo si me di cuenta pero no sé si ustedes de repente lo pasaron por alto ella se fue al hotel y no dijo el nombre del hotel por ningún lado donde ella estuvo dijo el nombre del hotel porque seguramente su representante o la persona que le maneja su carrera no pudo conseguirlo en canje se fue al hotel, le tocó la puerta al dueño y el dueño salió y le dijo ¿sí? le dijo ¿quién eres tú? y él le dijo yo soy el representante de la chancholina o la huerfana y le dijo ¿y usted es el dueño? no, yo soy el que abro la puerta idiota bueno pues él fue a la casa a tocarle la puerta al dueño del hotel cuestión que me imagino que el dueño le habrán comentado lo ha hecho a una señora que tiene sus redes sociales ay ¿y quién? esa bata clara ay no, tan loco mi mujer no la soporta no quiero que caje ni nada ¿quién es? yo pensé que iba a ser Paris Hilton, Thalía Britney Spears es esa ordinaria que dice que es representante de la mujer y representan con las colas justas a su madre que también ha querido ser bataclana y ahora la hija también le sigue los mismos pasos sale de acá afuera de acá y lo mandó a volar al hombre y desde acá comenzamos a decirle sus verdades ¿no? el hotel aparentemente no quiso no quiso darle canje no solamente eso ¿no? ella anduvo al costado de su mascota ¿no? Rick de Costa ¿no? estaba de un lado para el otro cargando las maletas es que necesita a ella quien le cargue la maleta cuando sale fuera del aeropuerto si no es chofer es el que carga la maleta aunque en los Estados Unidos todos sabemos que puedes alquilar autos ¿no? y después lo lo te lleva y va ay no igual ella tiene chofer en todos lados donde va ¿no? y tenía que llevar ahí la mascota ay ven para acá miti miti jajajaja tenía que llevar la mascota al costado por supuesto ¿no? porque él no ata ni desata ¿qué te costaba quedarte en tu casa querido? y ponerte a trabajar ahí manejando los negocios de esta mujer ¿para qué tienes que ir tú a hacerle gastar más dinero a la pobre? ay no yo la verdad no soy esta familia no está siendo consecuente con absolutamente nada ¿no? obviamente ella dio a entender que no se iba a quedar allí ¿no? que no se iba a quedar allí porque iba a regresar porque el público le preguntaba ¿vas a dejarla ya allí a ella? a su hija ¿no? y ella decía no, 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 no he venido a mirar nada más bueno mamacita ojalá que tu viaje haya sido fructífero y que compres cosas positivas para comenzar a hacer negocio porque como tú eres una negociante lo más probable ¿no? es que oye pero ¿se han dado cuenta de una cosa? ella se sube al avión y nadie le saluda ella se sube al avión y nadie la reconoce yo la verdad sinceramente nunca he visto ahora lo pone ahora contrata gente le dice cuando yo pase por la calle todo el mundo venga a saludar me va a decir ella ¿no? nadie la soporta esta mujer ¿no? ella sube al avión y está sentada ahí y todo el mundo la mira así ¿y esta qué hace acá? santo Dios ella debería viajar en el ala pero afuera del avión jajajaja o de lo que otra el otro mirarán en el irán ¿no? esta debería viajar en la cola debería viajar mamacita ¿qué haces acá? jajajaja mucha gente comenzará a decir ay si tu plataforma fuera una plataforma en la cual comenzara a poner valores y principios bien establecidos dentro de la lógica que una familia realmente quiere nosotros ni siquiera vendríamos a criticarte mi amor pero como lamentablemente los principios es lo que más carece tu programa entonces pues nosotros venimos acá de una manera muy objetiva a comenzar a criticar las cosas que tú haces dentro de tu vida diaria pero bueno en fin ustedes saben cosas del orinoco que yo no sé y ustedes tampoco ¿no? y yo que vengo a criticarla porque como ella se cree la rica pobre entonces pues ¿por qué no la voy a criticar? si es parte del espectáculo es parte del show hacer show así que por ese lado y el día de ayer me imagino que no habrás perdido tu entrevista mira de un millón no de cien millones de personas te reconoció una mamacita porque la gran mayoría de las y como yo soy pues ¿cómo te puedo decir? yo soy objetivo en lo que hago ¿no? no tengo por qué editar un chico te conoció dentro de la entrevista que yo tuve y obviamente muchas personas me comenzaron a escribir dentro de mi plataforma y me dijeron que ese muchacho que yo entrevisté el día de ayer yo tengo que decirlo pues seguramente que venía de una familia sin principios sin valores sin tener ningún tipo de moral dentro de la sociedad porque obviamente estaba avalando algo que una familia bien fundamentada eso es lo que me han escrito una familia bien fundamentada no podría tolerar y también es lo que yo pienso ¿no? porque voy a decir que no y que sí otras personas me decían pero tú debiste haberlo debatido pero es que yo no me voy a poner a pelear con la persona que estoy entrevistando por supuesto que no hay que mantener un poco el nivel digo yo ¿no? entonces no podía ponerme a pelear con alguien claro que pudo haber hecho un debate pero tampoco lo quise hacer sentir mal con todas las cosas que yo estaba pensando en ese momento con ese muchacho él tenía ganas de figurar tenía ganas de darme la contra y de ir en contra de la lógica ¿no? porque la lógica no significa que porque una persona quiera ganar dinero tenga que ir en contra de lo moral tenga que ir en contra de lo ético eso sucede cuando a la persona le encanta ganar el dinero fácil cogerlo de la manera más terrible ¿no? no interesando si tienes que desnostar a tu propia familia y dentro de las cosas que estuve conversando con ese muchacho el día de ayer era de que de que ella se ganaba el dinero sin hacerle daño a nadie ¿no? por supuesto denosa a su familia pero se lo gana el dinero a costillas de todas las cosas que la gente hace dentro de su plataforma pero una cosa que también me llamó la atención que ella dijo que él seguía su carrera por 20 años y que ella era un ejemplo a seguir de la mujer venezolana Dios mío cuando yo escuché eso dije yo corto esa transmisión dije yo por eso la corté porque no estaba hablando con un fundamento con un fundamento que digamos oye me saco el sombrero ¿no? estaba hablando pachotadas el muchacho la verdad ¿por qué voy a decir que no? si si ¿cómo se te ocurre mi querido amigo ahora que estoy en este canal te lo digo no te quieras sentir mal ese día lo pudo haber hecho pero no quise hacerlo ¿cómo se te ocurre que esta mujer va a ser una representante de la mujer venezolana ¿no? y va a ser una mujer de admiral y que ha dejado bien posesionado el nombre de Venezuela ante el mundo que se haya ido a los Estados Unidos y que haya trabajado mucho para conseguir eso sí lo puedo reconocer pero que prácticamente represente a la mujer y que sea un orgullo a nivel nacional eso ni tú mismo te lo crees querido la verdad que sí pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco y normalmente cuando yo quiero decir este tipo de cosas lo digo directamente a los famosos con el público la gente que entrevisto no lo hago porque no sería muy ético de mi parte que digamos a los famosos no sé si lo puedo decir en su cara pero bueno vamos a cambiar el tono de la información y también de la música y vamos a comentarle mandarle saludos al público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado que con mucho cariño hacemos el programa para ellos por supuesto ¿no? así que comenzamos el día de hoy y por qué no vamos a comenzar en la parte de las entrevistas del día de ayer así que por ese lado vamos a empezar y le ponemos la música la música que en algún momento cuando yo entrevisté a la Chompiras causó sensación en ella también ¿no? así que empezamos vamos a comenzar a mandarle saludos y quiero mandar el día de hoy saludos a mi público que está comentando dentro de mi canal y dentro de mi plataforma quiero mandarle saludo a Jenny Lissette Jenny Lissette está dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado y que obviamente muchas veces comenta no solamente a ella sino a Diana Rodríguez también un beso súper grande de su youtuber ¿no? favorito también quiero mandarle saludos a Félix Campos me dice muy buenos días Rodolfo de saludos desde California pero vive no que estoy hablando saludos desde Colima México así que por ese lado amigo Félix Campos Jiménez te mando un abrazo muy grande para ti también quiero saludar el día de hoy a Verónica Juárez los lentes los lentes a Verónica Juárez también vamos a darle un saludo a Ana Vera un beso y un abrazo para ti desde esta plataforma desde este servidor también a Alicia Navejar así que un beso para ti mi querida Alicia Navejar espero que en casa el día lunes no haya mucho trabajo que tengas que hacer a Marlin Sánchez ¿no? también a Gualesca Arevalo a Karen Bello a Miriam Hernández que siempre canta el hombre que yo amo ¿no? a María Rodríguez un beso muy grande para ella también pues a Roselia Pérez viva México me dice me escribe de Kétaro oh México me encanta Kétaro aunque no conozco pero igual me encanta ay que linda así también queremos saludar a María Pena no sí Arcelia de Dios con mucho cariño y para terminar también pues a Patricia Ruiz y a Beatriz Lava Rodolfo el Prado comienza a despedirse después de haber demenzado las cosas que hizo la Chompi y le mando un beso y un abrazo para todo el público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma y hay que recordar siempre que los valores morales es lo que se debe predicar dentro de esta plataforma y no comenzar a hacer de su vida prácticamente una vergüenza para que después no sea criticada ¿no? de esa manera aportamos algo a la sociedad definitivamente le mando un beso y un abrazo a todo el público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma y obviamente regresamos en unos minutos y me despido diciéndole lo que siempre le digo al público recordando que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atrás mi nombre es Rodolfo del Prado por supuesto que sí y aquí he venido como asesor de imagen para decirle pues a una persona que no es muy alta que comience a vestirse de una manera apropiada para que aquí termine viéndose muy elegante al momento de que sale pues a hacer las cosas que tiene que hacer mamacita linda le mando un beso a todo el público los quiero nos vemos más tarde bye bye ah me olvidé mi corona y yo soy el hijo del rey claro que sí un beso cuídense nos vemos